Bueno chicos, aquí estamos en un bar, fuera del campeonato. Vamos a seguir con la carga de ternera y arroz. Y ahora voy muy sobrado de peso, estoy 2 kilos por debajo del máximo que tenía que dar. Y nada, a disfrutar un poquito comiendo, que ya me lo merecía ya. ¡Más carros con tomate como has dicho! De aquí se cuida toda mi gente. La señorita Silvia, con su pasta con ternera. El señorito Richard, con su pasta con ternera también. Y el señor Javi que se trae, a ver, a ver. Pollo con verduras. ¿Quieres probarla? ¡Olé! Dile, dile lo que es. No me jodas que es chorizo. Pero que no es chorizo, ¿no? Ya te iba a decir yo algo. Y con las Coca-Cola cero. Atención, que lleva otro. El señor Carlos. Y vamos a ver lo que se ha pillado el señor Carlos. Una ensaladita. Una ensaladita. Muy bien, eh. Aquí todos se cuidan. Algo. Algo sí. Está bueno. Está bueno, tío. Está bueno. Y yo, a seguir comiendo mi arroz con ternera. Y como siempre digo, chicos. Siempre fuertes. Siempre fuertes. Siempre fuertes. Eh, no me importa, ¿no? No, no me importa. No, no me importa. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos. Hola, hola, Tony, hola. ¿Quién es Tony, güey, güey? ¡Vamos! Vale. ¡Vamos ahí! ¡Qué bien, Cristian! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, CTV! ¡Vamos! ¡Esa pierna ahí! ¡Apreta, güey! ¡Apreta, apreta! ¡Vamos, qué bonito! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Venga, Cary! ¡Vamos, Tony, vamos! ¡Vamos, Tony, vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Que lo vale y lo sabe! ¡Vamos, que lo vale! ¡Vamos, que lo vale! ¡Vamos, bien abierto! ¡Bien abierto! ¡Vamos! ¡Apreta, Tony! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Que por lo hace, construye! ¡Vamos! ¡Esa es la mejor! ¡Apreta ahí! ¡Venga, St. Kulavu! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! ¡Client, Tony! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Qué bonito, Tony! ¡Qué bonito! Competidores número 97 Número 10 Competidores número 101 y 102 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Demuestra lo que vales! ¡Vamos! ¡Venga, Tony! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Venga, Tony! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pied abierto! ¡Acuérdate! ¡Bien! 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 ¡Qué bonito, Tony! ¡Agrificia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito, Tony! ¡Agrificia! ¡Bien! 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 Competida número 98, 99, 101 y 102. ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Agur! ¡Vamos, Agur! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, ese culo! ¡Venga, bien! ¡Vamos, Agur! ¡Venga, Agur! ¡Venga, Toni! ¡Venga, Agur! ¡No hay cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, Cari! ¡Venga, venga! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuera, Dani! ¡Vamos! ¡Ya te puedes mover mis piernas! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, Dani! ¡Llegamos, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahora sí! ¡Ahora! ¡Vamos! Ahora! Ahora! ¡Muchas, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Muchas, Dani! ¡Muchas, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dani! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Gato a la lluvia! ¡Bien! Pues bien, categoría Clásico de Búdic, instrumentos de 35, campeonato de Barcelona 2016, 6ª plaza, dorsal 98, Enrique Arroyo, de Nau Patan. 5ª posición, dorsal 99, Iñaki Alda, de Megaplus. 5ª plaza, dorsal 102, Toni Bautista, de Tén Maltà. ¡Bien! 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 Places de Búdic, medalla de bronzo, dorsal 101, en primera edad de pinquera. Som campió i campió de la categoria, medalla de gent, medalla d'or, la medalla de gent se'n va al dorsal número 100, Christian Cruz, de Tín Quera. ¡Bien! 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 ¡Tranquino! Bueno chicos, no ha podido ser, no he podido entrar al podio, me llevo a una cuarta plaza, el nivel era grandísimo, mucho más que en el Gerona, y bueno, estoy contento porque solo haber conseguido llegar allá arriba otra vez, para mí es una victoria y haber salido muchísimo más rajado y definido, yo creo que la puesta a punto que he hecho esta vez ha sido mucho mejor, pero los contrincantes han sido muy buenos la verdad, y bueno, de momento no tengo pensado salir en ningún campeonato más, de momento, no sé, a lo mejor luego me animo, pero creo que me merezco un descanso ya, llevo bastantes meses con la dieta rajatabla y todo el rollo, y la verdad que se está haciendo bastante duro ya, pero bueno, gracias a todos una vez más por apoyarme, y nada, seguiré subiendo vídeos a Youtube de entreno, de dietas y de recetas fitness como os gusta, ¿vale? Bueno chicos, estamos aquí haciéndonos todos fotos, un solazo impresionante, parece esto que estemos en verano, una competición increíble, hasta de puta madre has estado fenómeno, un nivel pero grandioso, los seis que éramos, los seis que éramos, la verdad que estábamos súper bien preparados, ¿algunas palabras Silvia? Sí, que me ha encantado, siempre fuera, eso es lo que importa, que les ha gustado como ha quedado todo, pues nada chicos, con eso podemos decir que siempre fuertes, nos mantenemos fuertes, duros, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, ¡Suerte! ¡Qué bien Toni! ¡Qué bien! ¡Gracias!